Como resultado de los primeros pasos en la implementación de la reforma en telecomunicaciones, los precios de los servicios vinculados a este sector han registrado una reducción de 20% en promedio, aseguró la subsecretaria de comunicaciones Mónica Aspe durante su participación en la plenaria clausura del Smart City Expopuela 2016. En enero de 2014, diciembre de 2015, año y medio, los precios de los servicios de telecomunicaciones bajaron en promedio 20% en México. Desde la promulgación en el año 2013 de la reforma, tenemos impactos tan importantes como un crecimiento del 200% en inversión extranjera directa en el sector en estos últimos dos años. En ese sí que el Banco de México señaló que fue precisamente la reforma de telecomunicaciones uno de los principales factores que nos permitieron tener el nivel más bajo de inflación desde que se vive este indicador en México allá en los años 60. La subsecretaria adelantó que la red compartida se cristalizará a través de una asociación pública-privada que se apoya a disposición del mercado y que por su envergadura e importancia también es la licitación más grande de la actual administración federal. Indicó que otro de los efectos positivos que se han podido observar tras la reforma es el sensible incremento en la inversión extranjera total que se registró en más del 200% en los últimos dos años. Indicó que otro de los efectos positivos que se han podido observar tras la reforma de telecomunicaciones uno de los efectos positivos que se han podido observar tras la reforma de telecomunicaciones.